La Policía Nacional informó ese jueves que se incautó la tarde del miércoles en el kilómetro 2 de la carretera norte en el barrio San Antonio, 2 kilos con 87 gramos de cocaína y más de 4 libras de marihuana. A las 3.40 de la tarde, en kilómetro 2, carretera norte, Policía Nacional perfiló automóvil marca Toyota Placa M29-5929, conducido por Gabriela Estefanía Cajina Gutiérrez, acompañada de Harold David Rosales López y Lilian Elizabeth Guadamuz Mendoza. En inspección realizada al vehículo, se detectó dos paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva con sustancia color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 87 gramos. Asimismo, se ocupó cinco paquetes de forma ovalada con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 4 libras con 79 gramos. El segundo caso es la ocupación de 3 kilos con 519 gramos de cocaína y 5 libras con 89 gramos de marihuana. Ayer miércoles 15 de diciembre de 2021, a las 3 de la tarde, en Barrio San Antonio Sur, Distrito 2, Managua, Policía Nacional capturó al sujeto Richard Pedro Macrea Billis, de 39 años, por tráfico de droga. En inspección realizada a la vivienda, se le ocupó una mochila conteniendo tres paquetes de forma rectangular envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo en su interior sustancia de color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 3 kilos con 519 gramos. De igual forma, se le ocupó seis paquetes de forma ovalada envueltos con cinta adhesiva color café, conteniendo en su interior hierba de color verde, que prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 5 libras con 89 gramos. Los detenidos serán procesados por crimen organizado y tráfico de droga. Para Noticieros, CDNN23, Kevin Arrieta.